En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me llore con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando bajo downtown Le pido que se quede ahí en mi siao Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí en mi siao Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiao Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio, pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí en mi siao Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí en mi siao Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to round Uh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Cómo sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta aquí no de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y bien, yo me pongo pa'l trabajo Sueltale este bebé y yo te relajo No se pone bella No me dice que ya Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera En mi cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me llueve con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí en mi siao Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí en mi siao Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round Anita Gracias.